Oye chicas, bailamos, vamos para el baile. Suba mi corazón, no quiero bailar contigo. Suba mi corazón, ya bachata y reggae. Suba mi corazón. Con la medicina que me quita el dolor. Con la vitamina que mejora el corazón. Mi solecito que calienta en mi mañana. Mi desayuno queda fuerte pa' dudar. Dulce, mi vida como un bombo boom. No hay nada en este mundo como tú. Dime que me hiciste que me siento enamorado. Baby, te quiero, va el tenado. Quiero bailar contigo. Suba mi corazón. Cumbia, bachata y reggae. Suba mi corazón. Quiero bailar contigo. Suba mi corazón. Cumbia, bachata y reggae. Suba mi corazón. Hey, you, tell me, babe, yeah. Take a look around, don't stop the cake, yeah. Mira, me regalamos un poquito que estoy loco. Loco, loquito, loquito, loco. Me detienen, me vuelven de ti. Yo quiero más. Vámonos a la playa y nos llevamos a tu mamá. Vámonos pa'l party. Ocho, prima, vacilar. Bailando todos los días. Hey, you, tell me. Thank you. Quiero bailar contigo. Suba mi corazón. Cumbia, bachata y reggae. Suba mi corazón. Quiero bailar contigo. Suba mi corazón. Cumbia, bachata y reggae. Suba mi corazón. Demostrando por qué es que soy el primero, baby, en tu corazón. Ja, ja, ja. Suba. Chico. Tú, you're my boo. Suba, mami. Soy solo tú. Tú, you're my boo. Suba, mami. Soy solo tú. Quiero bailar una bachata linda que te lleva hasta el cielo junto a mi corazón. Quiero bailar contigo. Suba mi corazón. Una bachata linda. Suba mi corazón. Quiero bailar contigo. Suba mi corazón. Una bachata linda. Suba mi corazón. Junto a mí. Junto a mí. Junto a mi corazón. Junto a mí. Junto a mí. Junto a mi corazón, quiero bailar contigo Zumba mi corazón, una bacheta linda Zumba mi corazón, quiero bailar contigo Zumba mi corazón, una bacheta linda Zumba mi corazón, junto a mí, junto a mí Junto a mi corazón, junto a mí, junto a mí Junto a mi corazón